y estos son los nuevos osos parranderos unos espectaculares equipos de sonido tienen bluetooth usb puerto sd puerto mp3 radio fm son espectaculares son con luces y un potente sonido él en este momento está programando todas las emisoras nacionales aquí vemos el volumen volumen del micrófono y el eco del micrófono puerto usb puerto para conectar el micrófono en caso de que sea alámbrico en este caso el micrófono es alámbrico perdón inalámbrico tiene equipo en los los comandos para pasar pues cualquier tipo de canción cogió 31 emisoras nacionales y y y y y y y y Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando conmigo Y conmigo ya siempre se mueve Bebecita Aquí por ejemplo ya lo vamos a poner en modo Bluetooth Y lo vamos a enlazar con un celular Lo puedes enlazar con tu equipo de sonido o con tu televisor Al enlazarlo se enlaza con BT Speaker Nos damos cuenta que ya está enlazado porque ya el mismo equipo sonó Y se llegó el día de la fiesta y nadie me ha llamado Sabor Hicieron una fiesta y a mí no me invitaron Y yo tan buena gente, eso sí está muy raro Hicieron una fiesta con todos mis amigos Y me puse a pensar que les pasó conmigo Un halo divina me puso a pensar Que serían las fiestas y ni pa' bailar Chocolitos yo no los voy a dejar Mejor me cambio y me voy para allá Bueno, bueno, la tiendita del bebé El alma de la fiesta que pone sabor Aquí podemos ver el volumen que tiene el micrófono Es impresionante y solamente va en la mitad Que yo de aquí ya no me voy Bueno, bueno y recordemos que tenemos envíos a todo Colombia Este es el mejor traído del niño Dios para el año 2018 Recuerden que lo tenemos en colores Blanco, rosado, café y negro Hola, hola Buenas noches ¿Quién es el osito parpandero? Tenemos envíos a todo Colombia Queremos saber quién es el niño que va a ser el cantante número uno de este año Bueno, además del micrófono que trae Que trae su basecita en la parte de atrás También trae esta correa La cual se pone en estas agarraderas Para poder colgarse el bafle Como si fuera un bolsito Además también cuenta con su control remoto Recuerden que este producto es importado Directamente por la tiendita del bebé para Colombia Tenemos envíos a cualquier destino ¿Qué esperas? No lo dude más